Aquí lo que hacemos nosotros es reciclar las televisiones, grabadoras, estéreos, después de quitar el plástico hay que separar más que nada los metales. Internado en las calles de la Colonia Renovación, se localiza el taller de Enrique, uno de los tantos locales improvisados que se encuentran en esta colonia. Él, junto con varios miembros de su familia, trabajan todo el día desarmando aparatos electrónicos para poder recuperar los metales que están en las piezas que componen estos objetos. No, esto nosotros lo llevamos a un centro de acopio, se llama, donde lo compran y haga cuenta que ahí a nosotros nos dan otro precio por separarlo y ya es como nosotros mantenemos ahora sí que nuestros gastos. Aquí traigo cubre. Esto es cubre. Con la ayuda de masos y desarmadores, las piezas van siendo desmontadas, sin importarles el daño que esta actividad puede causar a su salud, al estar expuestos a algunos gases, cristales o metales. Aquí lo importante es sacar lo suficiente para poder cubrir las necesidades básicas. Ahí salió un basecito, ¿no? Sí. ¿Y ese logo no te hace daño? No. En cualquier trabajo estás expuesto a cualquier cosa que te pase también. Ahora sí que tenemos el mismo riesgo todos, ¿no? Es el mismo riesgo. Y de que te cortes, pues si tú haces las cosas con cuidado, pues no te vas a cortar. De acuerdo con el Inventario de Residuos 2017, apenas mil de las 8 mil toneladas diarias producidas van al reciclaje. ¡Suscríbete! 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 Gracias.